Música Pero claro, como todo es teoría, en realidad no saben lo que puede suceder Música Lo que hizo, pensé que él se va a matar, aunque esté muerto Y cuando llega ahí, efectivamente se está matando, ¿no? Efectivamente, es un tubo de partida Y entonces entra en una especie de coma post-mortem Y entonces, cuando termina, él se despide, el arrojone y tal Y no puede firmar nada más Y entonces de ahí se apaga, no humilde Ya, está bajado un poco nale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!